Buenas noches José Américo Delgado, un triunfo importante, 2-0 en la semifinal, plaza que quedó en el cuádruple empate, en el quinto empate quedó cuarto lugar y de esa manera entraron a esta semifinal. Bueno, generalmente buenas noches y darle las gracias a Dios por este gran partido en conjunto que tuvimos. Creo que hemos estado trabajando fuerte para esta serie de semifinal, ya que no hemos concentrado mucho en la defensa. Si te pones a ver, fue muy clave hoy que nos concentramos en Adri y Austin Freeman, que son el alma letal de ellos. Y creo que aparte de mí me concentré y Oliver, nos concentramos en lo que es Austin Freeman y Adri de León, que son el alma letal de ellos. La integración de José Familia, ¿cómo le ha ayudado a ustedes? Bueno, la integración de José Familia, un muchacho joven, ya lo he emocionado con el CUP, un muchacho que nos da mucha profundidad en la banca, nos puede aportar defensa, rebote, como ya lo tengo también. ¿Cómo tú ves Plaza? ¿Tú crees que puedes mantener ese ritmo? Si Dios quiere lo permite, si vamos a esa armonía que llevamos, creo que tenemos, si Dios quiere lo permite, en lo que es una final. Gracias José María.